Salidas de emergencia claramente indicadas, dos al frente y dos en la parte posterior de la cabina. Un sistema de iluminación lo guiará hacia las salidas. Localice la más cercana a usted. Para abrochar su cinturón de seguridad, introduzca la punta metálica dentro de la hebilla y ajustelo. Para desabrocharlo, solo levante la tapa de la hebilla. Le recomendamos leer el instructivo de seguridad ubicado en la bolsa del asiento frente a usted. En preparación para el despegue, le pedimos abrochar y ajustar su cinturón de seguridad, asegurar la mesa de servicio, colocar el respaldo de su asiento en posición vertical y abrir la persiana de su ventanilla. Le solicitamos no dejar objetos sueltos en cabina, tales como celulares o tabletas. Favor de colocarlos en la bolsa del asiento frente a usted o en su bolsillo. Gracias. Su atención, por favor. Le solicitamos a seguir las instrucciones de seguridad de esta plane. Todos los pasajeros deben cumplir con instrucciones given por los miembros y todos los señales de luz. Para su información, usted está en el asiento de un ATR-72, que tiene cuatro excesos de emergencia, claramente indicados, dos en el frente y dos en el rato de la cabina. Un sistema de emergencia de luz va a la entrada de los excesos. Locate el nearest uno a usted. Para frenar su seatbelt, slip el metal tip into el bucle y luego tighten el strap. Para liberar, simplemente levanta el topo de la bucle. También recomiendo que lea la instrucciones de seguridad localizada en el seat pocket en frente. Estamos iniciando movimiento, gracias. Le informamos que este avión está equipado con chalecos salvavidas localizados en una bolsa debajo de su asiento. Para usarlo, pase la cabeza a través de la abertura del chaleco. Coloque la cinta alrededor de la cintura. Abroche la hebilla al frente y jale la cinta para ajustarlo. Antes de saltar, debe jalar la placa roja para inflar el chaleco. En caso de ser necesario, utilice el tubo de inflado oral localizado a la altura del hombro. Una luz de localización se activará al contacto con el agua. Gracias. Este aeropuerto es equipado con la búsqueda de la búsqueda localizada. La luz de la cintura automática se activará al contacto con el agua. Gracias. aquí está Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a bordo en nombre de Aeromar, les habla Capitán Rivas, estamos rodando, vamos a despegar la pista 06 de la bella Havana, Cuba, hay bastante mal tiempo en los alrededores, vamos a experimentar turbulencia ligera, puede ser moderada, permanezca sentado, por favor, les den instrucciones de mis compañeros en cabina, Lisbeth y Ángel, que están encargados de su comodidad el día de hoy. Enfronte el vuelo, por favor, y más adelante les damos información con mucho gusto. Buenas tardes, may I have a attention please from the flight deck, this is Captain Rivas speaking, we expect a few minutes to begin our take of maneuver, weather report the route, skies cloudy, rainy, we expect a light turbulence, remain seated as possible, follow cabin attendant instructions. Thank you very much for your attention and company, and enjoy this flight.